¿Cómo se administra el país y no digamos los fondos? Como la misma conferencia fiscal lo ha señalado en muchos sectores, gran cantidad de fondos destinados para esto han sido mal administrados, mal manejados y no se ha visto el talento en el manejo de la crisis, el talento que hay en nuestro país y de gente con experiencias también, no solo en el tema de salud, sino en el económico. Esto ha sido despreciado. Ahora nos encontramos con esta nueva calamidad que pone al país en una situación aún más crítica en la parte económica. Y creo que se requiere del manejo efectivo de esto. Ya no pueden seguir improvisando como han estado improvisando, incluso hasta un simple feriado que no pudieron tomar la decisión a tiempo y que descontrolaron a todo el sector privado en el sentido de que le cancelaron a última hora. Cuando la gente ya había gastado, si ya se sabía que venía el huracán, debieron haber tomado previsiones. Además, de que no estamos en el país para feriados. Yo sé que el sector turismo ha tenido un golpe tremendo, un bajón del 70% de su actividad y se necesita tomar medidas. Pero cuando no se puede, no se puede. Y lo que tienen que hacer es haber aliviado estos sectores para seguir, para que sobrevivan, porque es importante para la economía. Y ahora con esto se imaginan todas las pérdidas que hay en el sector productivo, todas las cosechas que se pierden. Y aún todavía no hemos visto el desastre completo, porque ahora empieza la lluvia que deja este huracán. Es cierto que bajó, pero la tormenta tropical va a generar lluvia, se va a mover muy despacio según los meteorólogos. Y esto ya inundó. Y lo que pasó es que tuvimos antes un frente frío también que había causado tremendas lluvias en la costa norte. ¿Qué medidas van a tomar? Ya deberían de estar sentados en emergencia viendo cómo van a enfrentar esta situación económica que se suma a la que ya traían y que se suma a la pandemia. Digo, y en la que se suma a la crisis económica que ya teníamos antes de la pandemia. Y aquí vemos un contraste, doctora, porque mientras el gobierno está improvisando, agenciándose fondos para no ayudarle a nadie, productores del campo, campesinos y otros sectores son los que mayor impacto tienen en este tipo de desastres. Así es. Y lo que hacen en esta ocasión después de... ya deberían de estar sentados todos los ministros haciendo su trabajo y rebajándose el sueldo como han hecho otros países que han visto... O sea, que se han sacrificado. Lastimosamente en toda esta crisis no hemos visto sacrificio alguno. Yo les digo, sacrificense ustedes también, no pueden estar sacrificando solo al pueblo hondureño. Deberían de estar sentados ahí, sin dormir, esa es la obligación, viendo cómo se va a paliar este nuevo golpe al sector productivo del país. La producción de maíz, de los granos, de las hortalizas, de los plátanos, no sé, del café. Entonces, claro, ya deberían de estar viendo, porque lo que hacen siempre es, vamos a destinar tantos millones. Y esos millones no llegan jamás al sector productivo. Y si no, pregúntenle si ya en esta crisis de la pandemia y de todos los sectores agropecuarios, los sectores empresariales, los sectores del campo, a ver si recibieron algún alivio, que decían, ponen las grandes cantidades en los bancos y dicen, vayan al banco, que ahí les van a resolver. Y en el banco no les resuelven nada, porque quienes dirigen esto, el gobierno, o sea, no lo hacen de una manera efectiva. De decir, esta es la medida que vamos a tomar. La gente que tenía ya préstamos acumulados, imagina ahora con esto, gente del sector productivo del campo, que no les resolvieron el pago a falta de ingresos, y ahora menos. Entonces ya deberían de estar, pienso, sentados ahí viendo cómo resuelven. Además de que hay talento en nuestro país, que tuvo la desgracia del Mish antes, y quedó gente entrenada para este tipo de situaciones. ¿Por qué no recurrir a esta gente? ¿Por qué no preguntarle, por ejemplo, y siempre lo digo al presidente Carlos Flores, que tuvo esta situación de calamidad y que de alguna manera reactivaron la economía? ¿Cómo? Reuniéndose, escuchando a los talentos, pero aquí sigue lamentablemente la falta de humildad para llamar a toda la gente que sabe y que puede ayudar. Esto, de verdad, trae más desgracia para Honduras. Y los organismos internacionales lo único que hacen es decir que todo está bien, aún viendo el mal manejo de los recursos. Espero que no tengamos más denuncias del mal manejo de los recursos que se van a inventar para esto y no manejados con transparencia. La verdad que hemos perdido la confianza y entonces deben de demostrarnos lo contrario. ¿Cómo? De verdad reactivando los sectores y aliviando a los sectores que realmente están afectados. Debería irse estudiando quiénes son los afectados y además que ese alivio llegue a ellos, no a activistas o a gente que conviene y que manejan a su manera para hacerse millonarios de la noche a la mañana. Gracias. 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 Gracias.